¿Qué tal chicos? Nos encontramos en el consultorio psicológico Luna Tani. Mi nombre es María Alejandra Ramírez Rosas. El tema de hoy día es la estabilidad emocional con el asesoramiento de la licenciada Susy Leyva. Las emociones. Las emociones son estados afectivos que experimentamos reacciones subjetivas en el ambiente, ya sea la alegría, la tristeza, el miedo o la ira. ¿Qué es la estabilidad emocional? Es la capacidad de una persona de poder gestionar sus emociones de forma positiva para que no afecten en su vida cotidiana. ¿Por qué es importante ser emocionalmente estable? Es fundamental para poder llevar una vida sana en todos los sentidos. De lo contrario, podemos vernos seriamente afectados, ya sea con una intensidad o una intensidad baja. ¿Cómo puedo alcanzar la estabilidad emocional? Pasar tiempo conmigo mismo, piensa en todos los sentidos, recuerda que no puedes tener el control de todo, ser racional, sin otros problemas, identificar la causa y también no fijarnos en las cosas negativas y tener más centradas en nuestras cosas positivas. Muchas gracias por su atención, los esperamos en el próximo video.